Gracias. Harvey, ¿puedes creer que mi amigo Paul se compró un jet privado? Vaya. Como quisiera uno. Pues no le va nada mal, señor. Tú no entiendes. Si lo tuviera... Vaya. Yo sería muy feliz. Hola, amigo. Siento molestarte. ¿Es el nuevo Rolls Royce? Es el auto de mis sueños. Sí. Así es. ¿Sabes? Sería muy feliz si pudiera tenerlo. En lugar de mi chatarra. Debes ser muy afortunado. Bueno, debo irme, pero gracias por la charla. ¿Sabes, Harvey? Ahora que lo pienso, creo que no me va nada mal. ¿No? Creo que para que uno sea feliz hay que apreciar lo que tienes. Lo que ya tienes. ¡Qué chatarra! ¡Te odio! ¿Qué pasó? ¿Su auto se abrió? No, el auto está bien. Solo estoy harto de él. No es un Rolls Royce. Eso es seguro. Al menos tiene un auto. Yo debo tomar el autobús. Yo sería muy feliz si tuviera un auto. Lo siento. Debo tomar el autobús. Que tenga buen día. Vaya. Creo que soy afortunado de tener auto. ¡Alto! 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 Lo odio. Odio tomar el autobús. Hola. ¿Está bien? Estoy bien. Solo me molesta perder el autobús. Desearía tener un auto. Yo debo andar en bicicleta todo el día porque no me alcanza para el autobús. ¿Todo el día en bicicleta? Eso es mucho esfuerzo. Sí. Desearía descansar al menos un día. Bueno. Debo irme. Pero... Alégrese. Tomar el autobús no es lo peor del mundo. Vaya. Odio esta bicicleta. Estoy harto de irme en ella todos los días. Hola. ¿Está todo bien? Sí. Quisiera que me alcanzara para el autobús. Estoy muy exhausto. Bueno. Míralo así. Al menos tus piernas sirven. Eso es una bendición. Oh, por Dios. Yo... Yo... Yo lo lamento mucho. Qué desconsiderado fui. Descuida. Yo soy feliz con mi vida y con lo que tengo, aun si no puedo caminar. Disculpe la pregunta. ¿Cómo se mantiene feliz? Por mucho tiempo fui infeliz por no poder caminar. Eso fue hasta que conocí a alguien que me recordó que aún tengo brazos. Es cierto lo que dicen. Solo se es feliz apreciando lo que se tiene. Gracias. Ten un lindo día.